Si terminaste la carrera de periodismo o comunicación y no te has titulado, la Universidad de Colima a través de la Facultad de Letras y Comunicación te invita a cursar el Diplomado de Actualización de Comunicación y Periodismo. Carmen Zamora, Catedrática de la Facultad, nos habla al respecto. Sí, mira, es el Diplomado de Actualización en Comunicación y Periodismo para efectos de titulación. Tiene dos funciones, básicamente puede ser para actualización simple, pero también es una oportunidad para todos aquellos que no se hayan titulado. ¿Para quiénes está enfocado? Originalmente habíamos pensado una serie de generaciones, nada más era un número más o menos limitado, pero después nos encontramos con la sorpresa y la buena noticia por parte de Educación Superior que nos permitió ampliar el rango. Entonces, prácticamente cualquier egresado de la Facultad de las Licenciaturas en Periodismo y en Comunicación desde el 87, desde 1987 hasta el 2016 puede optar por este programa. Se realiza en las instalaciones de la Facultad. Empezamos el 9 de noviembre y terminamos el 1 de marzo del 2018. Si lo que les interesa es titularse, nada más que no tengan ninguna clase de adeudo en materias, o sea, realmente tuvieron que concluir con todo el programa y la recomendación sería que llamaran a la dirección de la Facultad de Letras y Comunicación para analizar su caso y nada más sería que se acercaran y tramitamos un concentrado de calificaciones, un certificado de estudios, algunos ya lo tienen, de cualquier manera para titular te necesitas un certificado. Tiene un costo de 1.500 pesos, los seis módulos, son seis módulos que versan entre periodismo impreso, nuevas tendencias, periodismo digital, que en realidad los que estuvieron en 80, 90 no tuvieron materias relacionadas a periodismo digital, por eso creo que es una buena oportunidad. Son seis módulos impartidos entre alrededor de 10 profesores, todos de la Facultad de Letras, algunos son bastante conocidos porque ya tienen toda una trayectoria, otros son más jóvenes o que ingresaron como docentes en los últimos años, pero de igual manera todos son bastante calificados. Pueden llamar al 61085, escribirme un correo, mi correo es zamora-chaves-ucol.mx, buscar en redes sociales también, en Facebook, en la página oficial de Facebook de la Facultad de Letras también ahí hay bastante información, pueden mandar un inbox y tratamos de precisarles lo más que se pueda la información, eso sería bueno en general.